Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémico Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Hola, buenas tardes Mira, nuestra invitada de hoy es Alejandra Campos Lacour Ella es matrona Además, es matrona de hospital Se ha desarrollado toda su trayectoria en el servicio público En el Hospital Salvador y el resto de todo el tiempo en el Hospital El Pino Desde esa perspectiva, se ha relacionado con la formación de nuevas matronas En estos campos, que es el campo clínico Además, en administración, entre otras, muchas, muchas otras cosas Es madre de dos hombres, adolescentes, un gemelar ¡Qué lindo! Bienvenida, Alejandra Gracias por aceptar esta invitación Eres una de las pocas matronas que se atreve a salir a la luz Así que, bienvenida Muchas gracias, Susana Todo un desafío para mí estar aquí Así que, contenta Contenta Bueno, transitaremos este desafío Alejandra Y a mí, esto de ser matrona Fue el día de la matrona hace poco El 31 de agosto El 31 de agosto, un día internacional Acá en Chile se celebra el día 31 Porque internacionalmente hay otro además Pero para nosotros, tradicionalmente, lo celebramos ese día Perfecto Alejandra Y básicamente, desde este ser matrona Yo rápidamente quiero preguntarte Alejandra, ¿qué me puedes hablar de tu vida intrauterina? Allá donde comienza todo, ¿no? Donde comienza todo Soy la segunda de tres hijos Mis padres se casaron jóvenes Tuvieron una primera hija Que nació prematura Y por supuesto que en esos años no estaban los mismos adelantos que ahora Y ella falleció a los pocos días de vida De nacer A los pocos meses Se embarazaron de mí Y nací por un parto normal Imagínate Sí Mi madre me ha contado los detalles Era una buena paciente Era una buena paciente Sí, no fue algo muy demoroso Con mucha carga emocional por la pérdida de su hija anterior Pero recibida con mucha alegría Luego de seis años Nació mi hermano Que también nació por un parto normal De madrugada De madrugada De madrugada Sí En esa época había toque de queda Ya Así que Un amigo de mi papá que vivía cerca Los llevó a la clínica Y mi hermano nació rápidamente Rápidamente Sí Sí Sí, qué interesante Alejandra Y cómo fue esto de aproximarte a la obstetricia Y a esta profesión Tan desde la sombra Las matronas trabajan en la sombra Cuando pequeña siempre supe que quería algo relacionado con salud Cuando uno es chiquita conoce al médico, a la enfermera No conoce como otras carreras del área de salud De a poco, durante la educación media Me di cuenta que lo mío no era ninguna de esas dos carreras Ni la medicina, ni la enfermería Ni la medicina, ni la enfermería Empecé a conocer más Y ahí lo que me llamó la atención en primer lugar era psicología Ya Y como segunda opción obstetricia Imagínate Sí Bueno, di mi proaptitud en esa época Y no me alcanzó el puntaje para quedar en psicología en Santiago Ya Y para nosotros era difícil que fuera a estudiar fuera Entonces mi papá, que estaba muy contento que hubiera quedado en obstetricia Ya Me propone que entre a estudiar, que vea si me gusta Y que si no, intente de nuevo psicología Perfecto Así que ingresé de Mechona Ahí en Independencia Perfecto En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile Sí, en la Sede Norte En la Sede Norte Sí Éramos solo mujeres Éramos solo mujeres Sí, venía de colegio siempre, solo mujeres Solo mujeres Así que mi vida siempre ha estado bien desenvuelta con el lado femenino Con el lado femenino Exactamente Dentro de las primeras aproximaciones durante el primer año Fuimos a observar un parto Ya Entramos a esa sala de parto De hecho yo lo invoco y recuerdo el olor, la temperatura, todo La luz La luz La luz En el Barros Luco En el Barros Luco Sí Un hospital antiguo Sí Frío Frío Y uno muy impresionado porque era la primera vez que estábamos ahí Pero saliendo de eso, me recuerdo que nació una niña Ya Yo supe inmediatamente que estaba en el lugar correcto Ah, perfecto Y que no tenía que seguir buscando Ok Ok O sea que finalmente es como que pareciera ser que el parto y el preparto han sido como Las líneas de tu trabajo, ¿no? Sí Las matronas podemos desarrollarnos en varios ámbitos Podemos acompañar a las mujeres durante toda su vida Ajá Tenemos un rol importante en lo que es educación Sí En lo que es planificación familiar Ajá Embarazo, parto, puerperio Ok Y también está la parte de ginecología Acompañar a las mujeres más maduras Más grandes Más grandes Exactamente Dentro de la carrera uno va viendo las distintas dimensiones Neonatología también es una parte importante De atender a los recién nacidos Sí A los más desvalidos A los más desvalidos, claro Sí Y de a poco yo me fui dando cuenta en lo teórico y en las prácticas Sí Que a mí lo que más me entusiasmaba era el tema del proceso de nacer Del proceso de nacer Sí En la época en que yo me recibí Ajá En esa época nosotros estudiábamos cuatro años Claro Así que salí muy joven Sí De la universidad Ajá Recuerdo que no había mucho trabajo Ajá Estaban difíciles las oportunidades Sí Y me ofrecieron inmediatamente un cargo en un consultorio Ya Ya que quedaba cerca de mi casa Imagínate Entonces era una oportunidad muy buena Pero yo sabía que no era lo que yo quería No era eso Exactamente Ajá Así que me arriesgué Y comencé a hacer reemplazos en el Hospital Salvador En el Salvador Sí Yo había hecho una práctica Ya En tercero de la carrera Ajá Y habíamos generado muy buenos lazos con las matronas clínicas Del Hospital Salvador Del Hospital Salvador Genial Sí Así que me llamaron inmediatamente para hacer un reemplazo De hecho empecé a trabajar días antes de dar el examen de grado Oh Así que Exacto Antes de titularse Exacto Antes de titularme Me empecé a trabajar el 2 de enero Perfecto Y di mi examen de grado el 6 de enero Imagínate Y ahí el sistema era ir haciendo reemplazos Haciendo reemplazos Hasta que hubiera una oportunidad de mayor De contrato Estabilidad Ok Y en esa época me casé Ya Quería obviamente más estabilidad Ajá Entonces empecé a ver otras alternativas de trabajo Solo por el hecho de tener un contrato algo más estable Ajá Y casi por casualidad Llegué al Hospital El Pino Ok Era un hospital pequeñito de madera De madera Sí Era una casuchita de madera Era una casuchita de madera Sí En esa época En ese hospital digamos Era otro tipo de enfermo Y solamente llevaban a las pacientes del Hospital Barrón Luco Ya A tener su periodo posparto Allá en el Hospital El Pino El Puerperio El Puerperio Las llevaban en una micro amarilla En una micro amarilla Con su guaguita Con su guaguita Con su guaguita Sí Y allá Estaban los días de puerperio Pero para el terremoto del 85 Sí El Barrón Luco sufrió muchos daños Ya Y tuvieron que empezar a atender partos allá mismo Oh Y de ahí nació la maternidad del Hospital El Pino Del Hospital El Pino O sea que tú estuviste como en el nacimiento del hospital Yo llegué La maternidad tiene como 32 años Y yo llevo 21 21 años Sí Pero yo alcancé a conocer esa maternidad pequeñita Ajá Pero con un corazón inmenso Que ha ido creciendo a través de los años Ajá Con mucho empuje y buena disposición de las personas que trabajamos De las personas que trabajamos Exactamente Genial De hecho ahora es un hospital de alta complejidad Y acreditado Y acreditado Sí Y reacreditado ahora Y reacreditado ahora Sí Exacto Pero ahí en esa época empecé a trabajar Y a mí lo que más me motiva Sí Es poder trabajar con gente que no tiene otra opción De elegir otro lugar para ir a tener su parto O su Su agüita Su agüita Y uno siente que puede ser un aporte Sí Y darle como un buen nacer Un buen nacer Sí Tanto a la madre como al niño Exactamente A la familia A la familia Sí De a poco hemos ido viviendo los cambios Sí Y ahora está muy incorporado que participe el padre O algún familiar significativo Perfecto Pero que esa mamá esté acompañada No solo de la matrona Sino que de alguien significativo De su parte de la familia Exactamente Perfecto Alejandra Y cómo crees tú que impactó la pérdida de tu hermana mayor en tu desarrollo Cómo lo vivió tu madre Cómo Qué cuenta la historia Estoy pensando en los duelos básicamente Yo creo que llegué a suavizar el duelo Ah Ok Porque también en ese mismo año mi madre perdió a su padre Oh Y a su primera hija Ok Entonces me imagino no fue una época muy fácil Los dos eran bastante jóvenes Sí Se vivía una época difícil a nivel país Sí Entonces sí Yo creo que fui un bálsamo Un bálsamo Para el duelo Ah Y muy esperada y bien recibida Sin duda Sí Sí Absolutamente Sí Tremenda responsabilidad ¿No? Sí Y en el ejercicio de la profesión ¿Cómo se viven los duelos? Porque es como Pareciera ser que las matronas de alguna manera eligen trabajar Como en Con la vida No con la patología ni la disfunción Excepto en neonatología ¿No? Pero es como ¿Cómo se vive el duelo? La pérdida de un neonato La pérdida de un O la tensión de un mortinato De guaguitas que mueren dentro del útero ¿Cómo se viven eso? ¿Cómo lo viven las matronas? Como tú bien dices Nosotras estudiamos para ayudar a nacer Para la alegría Para buenos momentos Sí Uno no espera que las cosas salgan mal Sí No estamos preparadas para eso Ok Uno tiene siempre la intención de que todo marche bien De que este momento familiar sea un evento Y uno puede tener mucho trabajo Trabajar muchas horas seguidas Pero si todo resulta bien Uno se siente tranquila y contenta Gratificada Gratificada En los momentos que me ha tocado vivir De atender pacientes que tienen su bebé muerto inútero Y que hay que asistir el parto O que hay partos que se complican y no tienen un buen resultado Sí Uno a uno le duele A uno le afecta Sí Quizás tiene Tengo una postura más dura Aparentemente Aparentemente Porque también uno siente la responsabilidad De que en ese minuto Es uno la que tiene que contener A la mamá A la familia Pero eso no significa Que a uno internamente no le afecte Uno se pone en el lugar del otro Trata de buscar explicaciones Trata de ver Si todo anduvo bien Si se hizo todo lo que se pudo Sí Pero independientemente De que algunas veces Uno ha hecho todo lo posible Existe siempre la posibilidad De que algo No resulte bien Ajá Pero eso Afecta Afecta Sí Y uno como Digo Aparentemente Es dura Y se va de un turno Pero en lo interno Igual vive un pequeño duelo Llorando por dentro Exactamente Exactamente Sí Sí Alejandra Y esto de trabajar en la vida ¿Cómo fue este embarazo De un gemelar espontáneo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como buena matrona Como buena matrona Como buena matrona No fue fácil Exacto Al principio del matrimonio Como me casé joven No tenía inmediatamente Intenciones de tener hijos Así que pasaron como tres años Y recién ahí Nos pusimos digamos Con la disposición De tener bebé Me embaracé una primera vez Relativamente fácil Pero Al segundo Tercer mes Tuve lo que es Un aborto retenido Que significa Que el Embrión No siguió Desarrollándose Sí Y Ese primer evento Lo viví con tranquilidad Uno Objetivamente Científicamente Sabe que esas cosas Pueden pasar Sí Y además Que la naturaleza Es sabia Sí Cuando pasan Estos eventos Es porque algo No viene bien Algo no estaba bien Y la naturaleza Hace su propia Selección natural Ok Así que Eso fue Al enero De un año Ajá Lo tomamos con tranquilidad Seguimos haciendo Nuestra vida Siempre He sido muy inquieta Trabajar Trabajar mucho No solo Los turnos Sino que Que atendía partos Que me levantaba Toda hora U otras actividades Pero nunca Es una sola cosa Nunca Una sola cosa Así que Así que siguió la vida Después Volvimos a intentarlo Esa vez nos demoramos Un poco más de tiempo Y ese mismo año En diciembre Ocurrió lo mismo Tuve un segundo embarazo Y que al segundo Y que al segundo Tercer mes Volvió a A quedar hasta ahí A atenderse Imagínate Exactamente Ahí fue Duro 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 Sí Vino la angustia El cuestionamiento De que quizás Nunca iba a poder Ser Madre Ya Lo quería Profundamente Entonces uno empieza A ver todas las Las opciones Sin intentarlo De nuevo Hay algo a lo mejor Que no anda bien Que está fallando A uno también Se le pasa Por la cabeza ¿Qué va a pasar Si no puedo tener Hijo propio? Existe la opción De adoptar Que es una opción También muy Válida Muy válida Y valiente Y valiente Sí Ese duelo Fue más Más duro Más profundo Dejamos pasar Otro poco De tiempo Y junto A mi médico Vimos Las opciones Digamos Ya Que Algunos exámenes De salud Y dijimos Bueno O sea Tú te embarazas Ese no es el problema Ese no es el problema Pero necesitamos Óvulos De mejor calidad Ya Entonces Hicimos Una estimulación Ovarita Ya Y un seguimiento Folicular ¿Qué significa eso? Por favor Para nuestros radioescuchas Que es una estimulación ovárica Claro Utilicé medicamentos Ya En que Hacen Funcionar Todo el engranaje De hormonas Ya Para tener Mejores Óvulos 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 Es como Darle Vitamina A los óvulos Y a través De ecografía Ir siguiendo El desarrollo De estos óvulos Para Buscar el mejor Minuto Para Embarazarse Claro Así que Eso lo hicimos El resto fue natural Ya Ok Y ya Esperamos Unos Unos días Los que correspondían Y me hice El test de embarazo Estaba positivo Perfecto Y eso fue un día lunes Lo tengo súper presente Nítido Súper nítido Igual que el primer parto Que viste Exactamente Sí Y el día viernes Empecé A sangrar Entonces Ahí se vino La angustia La angustia Al mundo encima Y dije O sea Otra vez Va a ocurrir lo mismo De hecho Ni siquiera había alcanzado A contarle a nadie Que estaba Embarazada Así que me contacté Con Con mi médico Me vio Me hizo ecografía ¿Cómo se llama tu médico Para que te escuche? Juan Cifuentes Juan Cifuentes Doctor Cifuentes Bien Y De hecho Recuerdo muy bien Que entré sola A hacerme la ecografía Porque Pensé que era Otra vez lo mismo Entonces No Ese bien típico de matrona ¿No? Exacto Exacto El El coraje El coraje Ser autosuficiente Y yo me la puedo sola Me suena Me suena Claro Y la cosa es que Me hace el examen Y yo miro la pantalla Y veo Dos sacos gestacionales Dos huevitos Dos huevitos Pero a mí adentro Dije No, no puede ser Y el doctor callado Callado En silencio Y después de un ratito Me dice Mira Le está Todo bien No tengo explicación De por qué Estás sangrando Pero te tengo Otra noticia Son dos Qué potente Sí Así que ¿Qué pasó ahí? Alegría por un lado Pero mucha angustia Por otro Porque independiente De que no sabíamos La causa Ajá Algo había De que No Andaba algo bien Así que Con tranquilidad Me fui a la casa A reposo absoluto Y empollé Empollé Sí Empollé a mis hijos Hasta las 34 semanas 34 semanas Sí En cama Sí Estuve Hasta las 20 semanas En reposo absoluto En cama Ahí anduve Como mejor De hecho Habíamos a ver La posibilidad De volver a trabajar Y la verdad Que no Las cosas No andaban bien Había amenaza De En ese minuto De aborto Después de parto Prematuro Ajá Así que Literalmente Los empollé Los empollé Sí Solo me levanté A los controles De embarazo Ya Y viví Digamos Todo mi proceso En la casa En el hogar En el hogar Exacto Exacto Es como si los dos Embriones anteriores Hubiesen Pero sintetizado En este gemelar ¿No? Como Potente Sí ¿Qué dijo la familia? La familia Tu marido En ese rato Y la familia De origen Claro Al principio Todo un poco Cauteloso Porque no sabíamos bien Lo que Lo que iba a pasar Ajá Súper Apoyadores En En facilitarme las cosas En acompañarme Porque No es fácil Estar A alguien Que es inquieto Como tú Exacto Sí Estar Meses En cama Y meses En cama Pero sabes que no se me hizo duro Ya ¿No? Ahora yo lo veo hacia atrás Ajá En ningún momento Sentí así Ajá Que se me hace pesado esto Que lata ¿No? No No Porque yo sabía Que era por el bien mayor Por el bien mayor Sí Recuerdo muy bien Que las primeras semanas de embarazo Así Vomite mucho Ya Pero yo decía No importa Porque Significa que están ahí Significa que están ahí Sí Perfecto Y también siempre tuve esa sensación Que tú comentas Ajá Que esas dos almitas Anteriores Ajá Eh Que no llegaron Sí A estar conmigo físicamente Son las dos almitas Que venían ahora en camino Ay Bien Es como que tú Utero las cobijó Sí Sí Y tu marido ¿Qué decía? Él Eh Fue bien Acompañador Eh Sí Él Él Se preocupaba De que estuviera bien De acompañarme Ajá Bueno Me llevaba a los controles Y todas Esas cosas Eh De las cosas domésticas Sí Sí Fue importante Su apoyo en ese proceso Sí Sí Tremendo Sí Bueno A esas alturas Ya llevábamos Seis años de matrimonio Seis años de matrimonio Cuando llegaron los niños Sí Sí Imagínate Sí Dos niños Dos niños Bien Alejandra Eh Hemos recorrido La primera parte De nuestro programa Así que En este momento Iremos a una pausa ¿Vale? Alejandra Alejandra Estamos de vuelta Eh Bueno Seguimos con Esta Interesante Entrevista Y que Yo querría Preguntarte Eh Tus padres ¿A qué se dedican O dedicaban? Eh Mi mamá Dueña de casa Ya Siempre estuvo Al lado nuestro Ya Eh Acompañándonos Recibiéndonos Siempre Eh Teniendo Preparado El hogar Para nosotros Genial Y Mi padre Eh Él hizo Carrera Y siempre Trabajó Ya jubiló Hace un par de años Ya Pero siempre Trabajó En el banco Estado Perfecto Sí A diferencia De cómo son Las cosas Ahora En esa época Se entraba Con Terminado El colegio Claro Exactamente Y él De a poco Fue Haciendo Su Su carrera Cosa que Para mí Fue un referente De Perseverancia De esfuerzo Y por ahí La búsqueda De la estabilidad ¿No? Sí Absolutamente Sí 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 Interesante Y Tu hermana Mayor ¿Cómo se llamaba? Liliana Igual que mi Mi mamá Ya ¿Y tu hermano? Carlos Igual que mi papá Ok Y Alejandra ¿De dónde viene? Es el segundo nombre De mi papá El segundo nombre De tu papá Y Llevo también El segundo nombre De mi mamá Ok No eran muy originales Para los dos nombres O sea A propósito de la herencia ¿No? Genial Sí Sí Importante Y tus hijos ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre? Mi hijo El que nació primero Por lo tanto Legalmente Es el hijo mayor ¿Y parto Normal? No Fue Fue una cesárea Fue una cesárea Sí Sí Nicolás Alonso Y el segundo Álvaro Francisco Ay Álvaro Francisco Sí Puedes aprovechar De saludarlo Un besito A ellos Que los amo Con el corazón Ay Bien Alejandra ¿Y cómo fue la cesárea? ¿Cómo llegaste a término De este embarazo gemelar? Bueno Estuvimos todo el tiempo En Ascuas Era Yo me movía Con tracción Ok Estuve incluso Con la cama Levantada los pies Con respecto a la cabeza Sí Digamos Las últimas Doce semanas Más o menos Ya Y con nuestro Con mi doctora Habíamos conversado De intentar un parto vaginal Ya Porque estaban los dos bebés De cabeza Ok Y Dos días antes del parto Tres días antes del parto Tuve control Y le comento Sabes que yo creo que Que uno de los dos Sí Se cambió de posición Por Por cómo se movía Ya Y exactamente Álvaro el segundo Ajá En vez de estar de cabeza Estaba de nalgas Ah Lo que cambiaba La La conducta Sí Así que Ahí El El doctor me dice Cuando empieces con contracciones Me avisas al tiro Porque Como todo este proceso Siempre fue así Yo ya tenía Hacía varias semanas Dilatación Entonces los tenía ahí Como esperando su madurez Esperando su madurez Sí Sí Así que Así Empecé con trabajo de parto Y me hicieron La cesárea Un día sábado En la mañana Un día sábado En la mañana Sí Sí Tremendo Y O sea Es como Es interesante Esto como de Uno sabe Cómo se mueven Sus guaguas Sí Uno sabe Uno Es capaz de darse cuenta De De muchas Muchas cosas A propósito de la relación Con el cuerpo Las mujeres sabemos Exactamente Sí Si intentamos Y podemos contactarnos Con nosotras mismas Somos capaces De darnos cuenta De De lo que necesitamos Exactamente De lo que necesitamos Sí Igual ahí también El vivir la maternidad Me sirvió Para entender Muchas cosas Ajá Que tenían mis pacientes Sí Que yo no había vivido Ajá Como por ejemplo Siempre me ha llamado Mucho la atención El postparto Ya Uno está en un estado De éxtasis En que no entiende mucho La verdad Es la felicidad Es tanta Ajá Que como que No estás usando La parte Cerebral Claro Es como lo cognitivo Se queda afuera Exactamente Sí Como que uno estuviera En trance En trance En las nubes Sí Recuerdo muy bien Que mis hijos nacieron Prematuros A las 34 semanas Entonces quedaron Hospitalizados Ya Y sabía que uno Estaba desarrollando Dificultad respiratoria Estaba en la UCI Y el otro un poquito Más estable Ya O sea O sea Si yo lo pienso Como matrona Como Es cierto Como Sé que es algo Que es de cuidado Sí Pero como mamá No Estaba tan feliz Como que no dimensionaba Sí Es como muy extraña La sensación Sí De alguna manera Tenías como una conexión Con ellos Que sabías Exacto Y como que sabía Que iba a estar todo bien Que todo iba a estar bien Sí Ok ¿Y cómo estuvo todo? Todo bien Todo bien No fue muy rápido Ya Estuvieron hospitalizados Casi un mes Ya Los dos Nosotros decimos siempre Como buena matrona Porque en general Las matronas Tenemos algunas complicaciones Que tienen que ver Con el parto Con los hijos Es un laberinto Esto de la maternidad Para las matronas Exacto Entonces tuvieron Varias complicaciones Pero finalmente Salió Todo bien Sí Sí ¿Y cómo De qué modo Puedes como Resonar Con las pacientes Es como ¿Hay alguna Alguna Paciente Que se te haga presente Con esto De De estas historias De maternidades? Sí La verdad es que uno Va recordando Y tienes algunos hitos Que te van quedando Marcados Por ejemplo Tengo muy claro El primer parto Que Que asistí Ya Sí Recuerdo La sala de parto No recuerdo La cara De la paciente El rostro El rostro Pero sí recuerdo La situación Y recuerdo Que nació Un varón Ya Como la vivencia Exactamente Eso Lo tengo Muy muy Marcado El primer parto Yo creo que todas Las matronas Se deben acortar De su primer parto Exactamente Sí Es que Es una sensación Del poder ayudar Ajá Que te deja Muy satisfecha Sí Muy contenta Por muchos años Además de De tener mi labor En el servicio público Que es mi trabajo Estable Sí He sido parte De equipos médicos Ok Con uno de mis médicos Llevo trabajando Veinte años De largo Una relación muy estable O sea De alto nivel de lealtad Exactamente Hemos aprendido A conocer Y a Aceptar Las mañas De cada uno De cada uno Sí Sí Entonces He ido a atender Partos a otros lugares Clínica En el mismo hospital Hice En su consulta Hice educación A pacientes Perfecto Y de ahí Me acuerdo Una muy Muy bien Porque Ella se embarazó Después de haber perdido A su hijo Ya Su pequeño Alrededor de los 10 años Falleció Por un cáncer Un duelo gigante Un duelo gigante Y Y yo la conocí Durante el embarazo De su siguiente hijo Ya Entonces tuvimos Mucha opción De De conversar De De que me contara Algunas cosas Establecer un vínculo Establecer un vínculo Que es como La segunda opción La psicología ¿No? Exactamente Y que En el servicio público Digamos Si tú trabajas En un hospital No tienes esa opción Porque conoces La paciente Cuando ya llega A tener su bebé En cambio A ella Yo la conocí antes Acompañándola En el proceso Y pudimos Y Me contó Muchas cosas Desde su pequeño Había sido Bien duro El tema Pero a su vez Muy feliz Es la vida Que habían tenido Juntos O sea Muerte y resurrección Exacto De hecho Su pequeño Le había dicho Que ella Tenía que Rehacer su vida Que ella Tenía que tener Más hijos Y que Él iba a venir En un nuevo Embarazo Imagínate Su pequeñito Imagínate 10 años 10 años Y bueno Tuvimos un trabajo De parto Impecable Ningún problema Entramos a parto Tuvo un parto Super fluido Y sale Un bebé Varón Ya Que sin Explicación Se lo tuvieron Que llevar Inmediatamente Porque no No reaccionaba No No respiraba Ya Y empiezan Las maniobras De resucitación Ok Yo me fui A neonatología Y Tengo Tengo patente Estar parada Frente a la cuna Donde estaban Reanimando Donde el equipo De neonatología El pediatra Mis colegas matronas Estaban ahí Reanimando a este bebé Y Y yo lo único Que no No entendía El por qué Que habitualmente Uno Sin sufrimiento fetal Sin nada Exacto Uno va viendo Algunos signos Síntomas Que te hacen pensar Que Pero esto no Nada Absolutamente nada Y La paciente Me había comentado Que su hijo Le había dejado El nombre Que le tenía Que poner A su Su hermano O sea Un vínculo Súper potente Y a mí De la nada De la nada Se me ocurre Pensar Y decir Ya Al universo Digamos Sí Ya No recuerdo El nombre Exactamente Pero Gabriel Por ejemplo Es hora Es hora De que tomes Tu nuevo Cuerpo Ok Y Y lo hice Lo hice Sin entender mucho El por qué Espontáneamente Espontáneamente Y Bueno La cosa es que El bebé empezó A evolucionar bien A los dos días Se fue de alta Con su madre Ya Le hicieron igual Un seguimiento Un estudio Porque había estado Algunos minutos Digamos Sin oxígeno Sin oxígeno En paro Cardiorrespiratorio Y después Yo he visto A su madre La atendí Un parto Años después Y el pequeño Bien Impecable Inexplicable Lo que ocurrió En ese minuto Es como digno De parteras Sí El misterio El misterio Que uno puede Tener Cosas objetivas A lo mejor Estudiar mucho Saber mucho De De fisiología Pero hay cosas Que no Que no podemos Entender Es un misterio Sí Cierto El misterio De la maternidad Exacto Perfecto Sí Qué profundo Yo creo que Los hospitales Están llenos De estas historias Claro Esta yo la tengo Patente Porque la viví Muy cercanamente Pero claro Que hay Muchas Ciertas Sí ¿Y cómo es La relación Entre matronas? ¿Se comparten Estas cosas? ¿Se viven? ¿Cómo se viven? A ver Como te comenté Yo estudié En una escuela De puras mujeres Sí Pero En esa época Habían otras escuelas Y de a poco Se han ido abriendo Otras escuelas En que incorpora Al colega matrón Al colega matrón Lo que encuentro Que es genial ¿Es cierto? Sí Porque mucho estrógeno Junto No hace la cosa fácil Claro Mucha hormona femenina Junto Exacto Como complejidad Clásico Sí Sí En general Yo creo que nos distinguimos Por ser bastante Independiente Autónoma Autosuficiente Por nuestro ámbito de acción Estamos enfrentadas En varias oportunidades A tomar decisiones rápidas Claro Entonces uno se acostumbra A dirigir el tránsito A dirigir el tránsito A la urgencia ¿No? A la urgencia Claro Sí Que es la parte que yo más conozco Perfecto Entonces uno va desarrollando Esas habilidades Ajá De tomar decisiones De buscar soluciones De que si no me resulta esto Rápidamente pienso en lo otro Ajá Entonces eso también Nos hace ser un poco difíciles Difíciles Sí Como difíciles de detenerse De procesar De registrar Exactamente De elaborar Somos Claro Nos nace Somos muy buenas Para hacer cosas Ajá Para atender a la paciente Para hacer procedimientos Pero no nos gusta mucho Y no desarrollamos mucho La parte de documentar De registrar De planificar a más largo tiempo Eso no nos cuesta más Lo hemos tenido que ir desarrollando Perfecto De a poco ¿Y cuál ha sido el rol De los masculinos De los colegas matrones? Qué interesante Sí Sí Yo creo que ellos Suavizan nuestra Nuestra relación De grupo femenino Imagínate Sí A mí me agrada mucho Trabajar con hombres Demás Sí Siento que Tenemos características Distintas 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 Ellos son Más relajados Ya Concreto Ok No se hacen problemas Por cualquier Cosa pequeña Ok En cambio Las mujeres Enganchamos Y vamos a ir más A la pelea Más combativa Más combativa En cambio ellos no Son capaces como de jerarquizar Y de nivelar Claro Sí 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 Bonito Y tengo colegas Que son muy buenos Profesionales Sin duda Sin duda Alejandra Y no puedo No preguntarte Sobre la muerte Sobre La vivencia ¿Qué significa? Porque estamos hablando Como de la diada Madre e hijo ¿No? Desde el vínculo La incorporación De los hombres Como matrones Y la incorporación De la familia A la sala de parto Como el padre De la criatura O alguien significativo ¿Cómo se ha vivido eso? ¿Cómo? Ha sido un proceso Quizás un poco Lento Ya Pero Que ha ido avanzando Y sigue avanzando Porque todavía hay Harto más Harto camino No por recorrer El primer paso El primer paso Yo creo que fue ese Con su madre Pero también Con su padre Ok Entonces es un momento propicio Para que ellos vivan Esa cercanía Y esos lazos Comiencen Perfecto Que hay que Con harto miedo Con harto miedo Y son unos niños Sí Entonces Eso igual Preocupa un poco La tremenda responsabilidad Que están Adquiriendo Estos dos Niños Estos dos niños Sí El capullo Uno es rosa Y ya tiene otro capullo Y ya tiene otro capullo Sí Pero de repente Igual no dejan De sorprenderme Sin duda También dentro De la historia Recuerdo muy bien Una pequeña De doce años Doce añitos Doce añitos Que uno podría pensar Bueno Es una niñita Por supuesto Y uno podría pensar Que a lo mejor Todo lo que es trabajo De parto Y parto Lo va a vivir Como un niño pequeño Cuando se cae Pero esta pequeña Tenía una Fortaleza Un coraje Guerrera Pero como cualquier Mamá Adulta Ok Sí Me marcó mucho Esa pequeña Ok Sí Y El amor Alejandra Me siento afortunada Ok ¿Cómo ha sido el amor En tu vida En las maternidades En los que hacer En un primer inicio Bueno Me enamoré muy joven Muy joven En el colegio Ah Durante toda la carrera Después me casé Tuvimos los niños Y luego Nos separamos Ajá Con tu pareja Claro Con Con el papá De mis hijos Cuando Él Cuando los niños Tenían tres años Tres años Sí Vale Sí Es un proceso Duro Duro Además como Dependiendo Cómo es uno Yo soy muy Crítica Y exigente Conmigo misma También Esa es una característica De la matrona Parece ¿No? Bastante Entonces El aceptar De que Uno tuvo Un fracaso Ajá Independiente Que ese fracaso Me dejó Lo más importante De mi vida Que son mis hijos Sí Pero uno igual Lo vive también Como eso La vivencia De fracaso Sí Viví un duelo Largo Claro Largo Pero de a poco Siempre abierta A conocer O a tener Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad Tenía mi núcleo Con mis dos pequeñitos Vivíamos los tres solos Ya Y Tuve Siete años Sola Ok Con Con tus cachorros Con los cachorros Exactamente Hasta que Me fui preparando En realidad Sí Sí Mentalmente Como ya había vivido El duelo Me sentía En En Buen pie Para Iniciar otra Relación Ok Fui Decretando Y deseando Encontrar a Mi compañero Compañero de ruta De ruta Exactamente Y así fue Y así fue En una En un hecho casual Ya Sí Entre comillas Entre comillas Claro Nos cruzamos Porque La verdad es que Nos conocíamos Desde chicos Ya Pero no No nos había No éramos amigos Ni nada Ajá Y después de muchos años Porque como vivíamos Más menos cerca Nos veíamos así como De lejos Pero no más que eso Y en ese Minuto Que nos encontramos Él me pregunta algo Y Cuando Cruzamos nuestras miradas Yo sentí que Él era la persona Indicada Y estamos juntos Y estamos juntos Sí Hace cinco años Hace cinco años Sí Ah ¿Cómo se llama? Mario Mario Sí Ok Ha sido una experiencia Rica Para los dos Ajá Porque además Uno trae una experiencia Previa Vale Y eso sirve Para Intentar no cometer Errores Que uno cometió En el pasado Para disfrutar Cada momento bueno Ok Para el acompañarnos El apapacharnos El apapacharnos Al contenerse Sí Bien Sí Y en ese sentido Estaba pensando Alejandra Este estilo Que tú me muestras De las matronas Que es como que A veces duermen A veces no duermen A veces existe Como la posibilidad De descansar Y la mayoría De las veces No existe Es como si Las matronas No descansaran Así como Es una característica De hecho Por eso Cuando uno ya estudia Empieza a ver Qué es lo que más Te gusta Ajá La vida de matrona De atención primaria De consultorio Es distinta A la vida de matrona De hospital Sin duda Exactamente Entonces uno ya va Tomando sus opciones Ok Pero a las que nos gusta El tema de la urgencia Uno sabe Y uno asume De que Se descansa poco De que se va a perder Fiestas Familiares Navidades Cumpleaños Sí Y eso se compensa Probablemente Con Con la vida Que se hace Adentro del hospital Perfecto La vida de turno De Del que Si uno va a pasar Una navidad Trabajando Ajá Se organiza algo Y Y se compensa un poquito El no estar en su casa Pero estar con su Segunda familia Si son Turnos muy largos Son muchas horas juntas Muchas horas juntas Y juntos ahora Con los colegas Con los colegas Sí Bienvenido a los colegas Matrones Absolutamente Bienvenido Yo creo que es como que De alguna manera Van como colocando Como elementos Que de verdad Son carentes En los grupos de mujeres ¿No? Sí Son un aporte Son un aporte Todo el rato Entonces Es como si La vida Intrahospitalaria Funcionase como Un segundo grupo familiar Exactamente Y como una familia Con sus cosas buenas Con sus cosas malas Con sus luces y sombras Exactamente Sí Sí El de acompañarse El de hacerse amistades Ajá El también Digustarse Volverse a A buenar A buenar Sí Sí Alejandra Primero agradecerte Por esta entrevista Estamos en un momento De cierre Yo creo que Hoy día Nos hemos adentrado A través de tu experiencia En el misterio De nacer y morir Además De los grupos Y la red Creo que es un Infinito aporte Así que Muchas gracias Y Quedamos como En contacto Por si existe Una nueva oportunidad Muchas gracias Susana Gracias Radio Universidad de Chile Presentó Herencia y coherencia Historias que cambian vidas Un programa Del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Música Gracias por ver el video